Todas las niñas hicieron un estupendo trabajo, pero este año se llevó la corona a San Pedro Sula. Fueron 18 candidatas que estuvieron participando en el Miss Honduras Universo y bueno, muy agradecido con cada una de ellas por creer y querer participar en nuestra organización. Definitivamente va a ser en el mes de noviembre y ya desde mañana comienza una preparación. Comenzamos con lo que es una gira de medios. Definitivamente el alcalde Roberto Contreras y su esposa Doña Zoyla de Contreras siempre nos han apoyado y estamos muy, muy, muy agradecidos. El tercer evento Miss Honduras ha sido un evento muy reñido, muchos nervios y San Pedro Sula aparte de rendirle tributo al trabajo, ahora le rinde tributo a la belleza de la mujer hondureña. Así es y preparándolo ya para el cuarto evento, ¿verdad? Queremos que San Pedro Sula siga en el mapa internacional como la ciudad donde se admira la belleza de la mujer hondureña. Yo pienso que estoy soñando ahorita, no lo puedo creer. La primera madre hondureña yendo para Miss Universe es de verdad, no tengo palabras, quiero decir solo que yo amo a toda la gente que me apoyaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!